Muy buenas gente estamos en un nuevo video y es la parte final del juego Angry Naikbor bueno empecemos. Angry Naikbor bueno empecemos. Angry Naikbor. Angry Naikbor. Ahora si vamos a la casa del vecino. Angry Naikbor. Angry Naikbor. Oh mierda este hijo de puta me persigue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué? Ni siquiera me tocó. Me atrapó como fue eso posible, o habrá sido un bug. La, 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 la... La, 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 la... Mierda como es que se escucha la música de persecución. Si este tipo ni me persigue. La, 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 la... La, 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 la... Ya falta poco para que veamos lo que esconde el vecino. La, 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 la... La, 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 la... ¿Pero qué? Un momento pero ya estuve en esta parte. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video. Miren esto. Quiere decir que el vecino solo estuvo escondiendo la escalera al tercer piso. Vaya perdida de tiempo. Bueno chicos eso fue todo por hoy. Si les gusta denle like a este video. Recuerden suscribirse para más contenidos. Nos vemos en el próximo video. Adiós chicos.